Regresa el programa Café y Té con nueva imagen y nuevo decorado y al frente una temporada más María José Saez que desarrollará diferentes temáticas con entrevistas y reportajes. Contenidos relacionados con la salud, el comercio, la cultura y todo tipo de eventos conformarán la actualidad de Café y Té que se podrá ver cada día de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Estepona Televisión y al día siguiente su reposición a mediodía. Bueno pues sí, comenzamos una temporada más Café y Té, estoy muy ilusionada porque llevamos meses preparándolo y meses también preparando el nuevo decorado, el nuevo plató y como siempre un Café y Té con muchas entrevistas, muchos temas muy variados, deporte, salud, belleza, actualidad, decoración, cocina, viajes, así que un programa en el que contamos con invitados de siempre pero también contaremos con otras caras no conocidas y nuevas que nos van a aportar ideas frescas en el plató de Café y Té, así que os espero. Todos los programas estarán disponibles a través de internet en el canal de Estepona Televisión en la plataforma YouTube.